Cuando a la fiesta la llevo a bailar Tu pierna placa se parece quebrar Pobotito no eres su primo Pero baila que da tu amor A mi Pobotito yo le di mi amor Pobotito baila rock and roll Y no la ven y con la luz del sol Es tan delgada que me hace pensar Que en plena lluvia no se va a mojar Pobotito no eres su primo Pero baila que da amor A mi Pobotito yo le di mi amor Cuando alguien es fuerte ella parece volar Y a mi su universo nunca va a llegar Pobotito me voy a casar De aquí en la tela te la voy a alimentar Pobotito me la sufrimos Pero baila que da amor A mi Pobotito yo le di mi amor Alegría, alegría Con Bradley Je, je, je Buena la și yo le di mi amor Conecting 3 Anto Cuore Ursprete Cuore 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 Ay, alegría con Bradley y los amigos de siempre Eso Los explosivos Vos, Paola, solo pido que algún día me desbola Dale, dale, vos, Paola, y dame bola, dame bola, vos, Paola Dale, 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 bola, dame bola, vamos, Paola Te lo pido, te lo pido, dame bola, dale porque yo Me quieres con huevo, con huevo, con huevo, el amor es con huevo Es porque yo Me quieres con huevo, con huevo, el amor es con huevo El amor es con huevo, se acabó ¡Ey! 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 ¡Los explosivos! ¡Epa, wepa! ¡Cómo le hice! ¡Cómo le hice! ¡Tanto, tanto, tanto, tanto! ¡Tanto, tanto, tanto! ¡Tanto, tanto, tanto! ¡Es como bueno! ¡Wow! ¡De fiesta! ¡De fiesta! Podemos pasar una botella, una de tu huevo Te abrazo Y le damos de amor de un rato, te lazo Y como vos, ahora estás mi vida Ya no puedo ni esperar a que te recibas Dame, 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 vola, dame, vola, dame, vola Te lo pido, te lo pido, dame, vola Dale porque yo Me quieres como huevo Como huevo, como huevo El amor yo es como huevo, porque yo Me quieres como huevo Me quieres como huevo, como huevo El amor yo es como huevo ¡Se acabó! No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dame, dame, dame bola, dame bola, moj, boj Te lo quiero, te lo quiero, dame bola Dale, porque yo Eres un co 54,gado web, su kobe web Si la voy yo, su kobe web Porque yo Eres un cobe web Su kobe web, su kobe web Y la voy yo, su kobe web Porque yo Eres un cobe web No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no La caiba te va a morder, te va a morder Gusta aquí los calzones porque la caiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La caiba te va a morder, te va a morder, te va a morder La caiba te va a morder ¿Eso? ¡Huepa, huepa! Pa' que sepan ¡Je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! Con Granly ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! Ahí vamos a matar la música ¡Llegó la culebra! ¡Llegó la culebra! ¡Vamos a la murienda! ¡Vamos a la murienda! De pronto me venía muy chiquita de mí Yo vi una culebra mirando hacia mí Y ahorita hay la culebra Y ahorita hay la culebra La gente sale oyendo, aspirando en un canto Todos los asustados comienzan a gritar ¡Huye José! ¡Huye José! ¡Ven! ¡Baja! ¡Cuidando la culebra! ¡Qué fuerte lo tiene! ¡Ay! ¡Se me muerde los pies! Ya no voy a poder bailar Si me muerde los pies Ya no voy a poder gozar ¡Ya bailan! ¡Ven! ¡Ven! ¡Baja! ¡Cuidando la culebra! ¡Qué fuerte lo tiene! ¡Ay! ¡Se me muerde los pies! Yo la quiero agurruñar Si me muerde los pies Yo la tengo que matar ¡Y se va a ya! ¡Ven! 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 ¡Cuidando la culebra! ¡Qué muerde los pies! Yo grité Yo grité Ahí la culebra Yo grité Ahí la culebra La gente salió yendo Mirándome enojado Toditos asustados Comenzaron a gritar ¡Vaya! Y así es como Esta noche Ellas engalanan Este bello evento Cada una de las parejas Poniéndole Empeño Sacrificio Y dedicación Primera pareja tenemos A Jessica Gámez Y Kelly Gámez Ellas dos forman Parte De la primera pareja En la segunda pareja Tenemos A Vilma Sical Y Karen Sical Y en la tercera pareja También con ese Entusiasmo Y esa gala De Ana Alvarado Y Naomi Salcedo Salcedo La cuarta pareja Ninive Rodríguez Y Mildred Anzueto En la quinta pareja Tenemos a Jimena Gámez Y Paola Cabrera En la sexta pareja Tenemos A Daniela Anzueto Juliana De León La séptima pareja Está formada Por Sandra Colac Y Nancy Colac En la octava pareja Tenemos a Johanna De León Con su pareja Astrid Natareno En la novena pareja Tenemos Isabel Estacul Y Jocelyn Ramos En la pareja Número diez Está formada Por Rocío Gámez Y Tania Urizar En la pareja Número once Tenemos a Melissa Cruz Y Emily Cruz En la pareja Número doce Tenemos Azizel Alvarado Que forma Pareja Con Azucena Alvarado En la pareja Número trece Micaela Chach Y Jessica Chach En la pareja Número catorce Sabrina Cabrera Que forma parte Con María Anzueto En la pareja Número quince Tenemos A Kimberly Urizar Y Bárbara Cruz En la pareja Número dieciséis Está formada Por Gabriela Cruz Y Nuri Y Nuri Gámez Pareja Número diecisiete Está formada Por Verónica Flores Y Tania Méndez Pareja Número dieciocho Suheili Méndez Y Cristel Barrios En la pareja Número Diecinueve Cindy Calel Daisy Calel Y en la pareja Número veinte Lourdes Cical Formando pareja Con Miriam Cical Estas son las veinte Parejas Que conforman El convite femenino De este bello Municipio Bello municipio Que se engalana Con cultura Y con estos Bellos Eventos Pocos municipios Tienen culturas En los bellos Deportamentos De nuestra bella Guatemala Hay mucha tradición Mucha cultura Y esta noche Estamos viendo Parte Del tiempo Dedicado Del esfuerzo Y del sacrificio Que ellas hacen Por esta demostración Porque la cultura Siga Porque la cultura Crezca Porque Esas veinte Parejas Hoy Están demostrando Que la cultura De Guatemala La cultura De este bello Municipio La cultura De Santa Cruz Del Quichén Forma parte De la mejor De una de las mejores De todos los departamentos De nuestra bella Guatemala De una de las mejores De una de las mejores De una de las mejores Veinte parejas Que hoy Nos demuestran Que corazones unidos Forman parte De una buena tradición De una buena cultura 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 que viene De muchos años atrás Cultura de la cuales Van heredando De generación En generación Que bonito Ver tanta tradición Junta Y que los niños Los jóvenes Tengan ya El entusiasmo Para formar Parte Del convite Femenino Doce De Diciembre Mañana ellas También nos estarán Engalanando En todas las calles Principales De este bello Municipio De Canillá Un lugar Noticias Carmen Los Qué bella es mi Guatemala, qué linda es Guatemala con tanta cultura, con todo esto que se vive en muchos lugares de Guatemala y especialmente hoy lo vivimos acá en este bello lugar, en este bello municipio de Canillá, lugar de bellos y hermosos atardeceres, lugar de mujeres bellas y hermosas, lugar de hombres trabajadores que forman parte de toda la cultura, toda la tradición y todo el respeto que se vive con todos los que habitan en este bello lugar. Si en esta noche ellas nos engalanan con toda la belleza, con todo el esfuerzo, yo quiero ya ver el día de mañana para poder observar, para poder ver los trajes, ese colorido, esa forma, y engalanar todas las calles de este bello lugar. Trajes que llevan devoción, trajes que llevan amor, trajes que llevan sacrificio, esos trajes que llevan mucho tiempo, trajes que llevan dejar a sus hijos en casa, trajes que engalanan con esos bellos colores, desde el momento en que lo hacen, desde el momento en que lo perfeccionan, hasta el momento en que llegue la mañana y cada una de ellas se vista de gala con esos trajes y con esos colores, que engalanan a Guatemala con esta bella tradición. Convite 12 de diciembre, hoy en su presentación oficial. Convite 12 de diciembre, hoy en día, y que bello el son, que bonito es el son, acompañado del ritmo de estas 20 parejas, parejas a un mismo son, a un mismo paso, a un mismo baile, hoy reunidas en este hermoso lugar, para que usted pueda apreciar belleza, ritmo y cultura de Guatemala, puestas en un solo lugar. Guatemala, que hermosa es mi Guatemala, tierra bendita, tierra querida. Guatemala, en el bello departamento de Santa Cruz del Tiché, ubicada en el municipio de Canillá, hasta acá se vive la cultura, se vive esa algarabía de estas 20 bellezas, que hoy engalana el convite femenino del 12 de diciembre. Guatemala, que hermosa es mi Guatemala, tierra bendita, usted siéntase hoy orgulloso, que tiene cultura, que tiene estos bellos acontecimientos, que la tradición sigue, y que la tradición continúa, año tras año. Cada vez, cada año, ella nos engalana mejor y mejor, con los trajes que estarán usando, con esos bellos colores, con esa algarabía, y con esa pasión, con ese gran amor, con ese sacrificio, el día de mañana, vamos, Canillá se viste de gala, en su feria titular, hoy, convite, 12 de diciembre. Canillá se viste de gala, El son se engalana con ese ritmo del vaivén. Fuerte los aplausos para estas 20 parejas que hoy nos están dando parte de la cultura. Parte de la galavía, parte de esta bella tierra de Guatemala bendita que hoy se viste de gala acá en Canillá. Municipio bendito por Dios, por toda su gente y por personas que llevan la cultura en las venas. Este son engalana, este son celiste. Hoy, al ritmo de las 20 parejas y al ritmo del vaivén, bailan este hermoso son. Música, música bendita Ay, Canillá bendito, hoy en su feria titular Usted puede observar a estas bellezas engalanar la noche. Fuerte los aplausos para las 20 parejas que hoy nos engalanaron y creo que se merecen un aplauso mucho más fuerte por esta gran presentación que nos han brindado.